Hola, ¿qué tal hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver un mensaje profético de la niña sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María que se cumplió en el año de 2021 y que fue publicado, más bien y que fue dictado en 2017. Vamos a escuchar este mensaje y la importancia que tiene para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Escuchemos, mensaje número 15 que se titula La Guerra al Papa, miércoles 26 de abril de 2017. El mensaje es el siguiente, escuchemos. Tenemos que ir a vivir a Guadalajara, perdón, tenemos que ir a Guadalajara a vivir la divina voluntad. Ya viene la guerra, al Papa lo van a matar, pero no van a ser los soldados de mi papá, son otros. Eso lo dijo al ver un video del Beato Oscar Arnulfo Romero, fue como si las imágenes que veía le recordara aquella revelación. Comentario, estos dos últimos pronunciamientos respecto al video del Beato Oscar Arnulfo Romero, como las imágenes que ella veía, son apuntes que hizo su madre. Bien, entonces quiero que tengamos en cuenta esto. Vamos a analizar un poquito este mensaje porque el mensaje que la niña da exactamente es cuando ella está viendo un video del Beato Oscar Arnulfo Romero. Es decir, ella está viendo ese video, no especifican si en internet, por televisión o por el celular, y se le vienen a la niña las imágenes y da el mensaje que realmente da la niña solamente es este. Repito, tenemos que ir a Guadalajara a vivir la divina voluntad. Ya viene la guerra, al Papa lo van a matar, pero no van a ser los soldados de mi papá, son otros. Entonces, teniendo en cuenta este mensaje con el contexto de que estaba viendo al Beato Oscar Arnulfo Romero, vamos aquí a hacer rápidamente antes de hablar. ¿Quién es el Beato Oscar Arnulfo Romero? Fue un mártir, fue un mártir de estos tiempos, y qué curioso que la niña, vamos a explicar el mensaje, ¿por qué? Porque vamos a leer la biografía, un pedazo de la biografía de Oscar Arnulfo Romero, para que sepamos por qué lo mataron. ¿Por qué es importante eso? Porque la niña aquí habla de que al Papa Francisco, ojo, este mensaje fue en 2017. El pontificado del Papa Francisco fue de 2013. Entonces, ella nos está hablando de obviamente el Papa Francisco. Por eso es que reiteradas veces les he mencionado que la profecía de San Malaquías, de los 112 papas, contados a partir de Celestino II, y si contamos a partir de allí, el 112 es el Papa Francisco, Pedro el Romano. Yo sé que a muchos no les gusta eso, pero no es que nos guste, es que las profecías así están y se están cumpliendo, así son dadas y se están cumpliendo así. Muchos piensan que Pedro el Romano es el que va a pelear contra el anticristo y que va a sacar a flote esto. No, Pedro el Romano es el último Papa que va a frenar la entrada del anticristo y le tocó al Papa Francisco. Por eso es que hay mensajes como el de San Malaquías, que nos habla de que Pedro el Romano es el último y que precisamente, si te das cuenta aquí el mensaje de la niña dice que lo van a matar. Eso nos lleva al tercer secreto de Fátima, que es el Papa que sube una montaña donde hay una cruz y que va pisando cadáveres de más sacerdotes, de religiosos. Si te das cuenta es eso. Si nos vamos también a las profecías de Margarita de Llano, nos damos cuenta que también ella nos menciona que después del Papa Francisco vendrá el falso profeta, que es el falso Papa y que ya está entre los futuros cardenales papables. El próximo Papa que venga después del Papa Francisco será el falso Papa, el falso profeta del Apocalipsis capítulo 13 y junto con él entrará el anticristo que es judío y que además es un político que va a manejar una sola ley y una sola religión y una sola moneda. Tres cosas va a manejar este anticristo y él va a estar encargado de la política y de la moneda y el falso profeta va a estar encargado de unificar una sola ley, una sola religión. Entonces, teniendo esto en cuenta, si te vas dando, vaya, si nos vamos dando cuenta, la niña sierva también nos está hablando de que el Papa Francisco ya es el del tercer secreto de Fátima, de que es el Papa de las profecías de San Malaquías, el 112 Pedro el Romano y que obviamente lo van a matar. Ahora, fíjate algo curioso que también viene en este mensaje y dice ya viene la guerra, ya viene la guerra. Si te das dando cuenta, entre Rusia y Ucrania comenzó en 2022. Si te vas dando cuenta, no ha terminado esa guerra. Si nos vamos a lo reciente, en los conflictos que ha tenido Israel y que no han parado. Y repito, para mí, y eso quiero aclararlo de una vez, todavía van a haber acontecimientos que tenemos que vivir y los secretos de Medjugorje. No se va a dar tan pronto la detonación de la Tercera Guerra Mundial. Ya en videos pasados vimos que es un mensaje profético de la Virgen en Peñablanca y de la niña sierva apuntan a que va a detonar todo para 2029. ¿Cuáles son las señales? Es decir, aunque la niña aquí menciona que ya viene la guerra y que obviamente en 2017 es este mensaje, está hablando de lo que está pasando ahorita en Oriente, también es parte de lo que ella profetiza aquí. Y ojo, si ella está profetizando lo que estamos viendo actualmente entre Rusia y Ucrania, entre Hamas e Israel, entre la franja de Gaza, etcétera, esto obviamente va a ir aumentando. Recordemos que el parámetro principal para que sepamos que ya viene la Tercera Guerra Mundial es que Rusia, Rusia es clave porque recordemos que el tercer secreto de Fátima menciona que Rusia va a esparcir sus errores en el mundo. Una es el comunismo y la otra es la guerra. Esas dos cosas van de la mano. Rusia comenzará a invadir más naciones y junto, cuando veamos que Rusia va a empezar a invadir más naciones, entonces allí es donde tenemos que tener la vista clave de que vendrá esto, el asesinato del Papa Francisco. El Papa Francisco va a ser prisionero en el Vaticano. Recordemos que no lo van a dejar ya hablar ni actuar. Para eso obviamente vendrán los cambios de doctrina, etcétera, y todos le echarán la culpa al Papa Francisco. De eso ya haré videos posteriormente. Ya hice algunos, pero volveré a hacerlos porque hay profecías que se están cumpliendo de Margarita de Llano. Ahora, ¿cuál es, digamos, por qué titulé este video que son profecías que se han cumplido? Y una de ellas es, tenemos que ir a vivir a Guadalajara divina voluntad. Tenemos que ir a Guadalajara a vivir la divina voluntad. Ya viene la guerra, al Papa lo van a matar. Entonces, si nos damos cuenta, recuerdan que en Guadalajara, aquí en México, está aprobada, es el único lugar en todo el mundo donde se ha aprobado la divina voluntad por parte de la iglesia. Así lo quiero dejar claro. En México, específicamente en Guadalajara, que es uno de los estados en México para los que me ven de otros países, es el primer lugar en el mundo. No estoy hablando del primer lugar donde se habla de la divina voluntad, porque obviamente para eso tendríamos que irnos a donde vivió Luisa Picarreta, obviamente, ¿no? Donde ahí fue, digamos, el primer lugar donde nuestro Señor Jesús revela la divina voluntad. No estoy hablando de la revelación, donde fue la primera vez que surgió esto. Estoy hablando del primer lugar de la iglesia católica donde fue aprobado divina voluntad formalmente, y el primer lugar ha sido México. Y quiero mencionarles esto. Este mensaje fue dado el 26 de abril de 2017 por la niña sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María. Y recopilé información del retiro de Guadalajara de la divina voluntad, donde ya les hice algunos videos. Tuve la gracia de ir, y quiero así aclarar algo, hermanos. Yo nunca, nunca me imaginé ir a vivir, primero, divina voluntad, y segundo, que fuera a vivirla en un lugar que la iglesia estuviera, tuviera la aprobación de la iglesia. Cuando yo me enteré de eso, yo quise ir a vivir, obviamente, porque mi canal, ustedes saben que es de revelación privada. Hablo mucho en este canal de revelación privada. Cuando yo me entero de que Guadalajara aprobó divina voluntad, dije, tengo que ir, tengo que saber por qué y qué es lo que, lo que les hizo aprobar divina voluntad. Y es que, miren, recopilé la información siguiente. El primer retiro de divina voluntad, sí, allá en Guadalajara, no se dio precisamente en Guadalajara. Se dio en 2018, en el mes de septiembre, septiembre de 2018, y comenzó el primer retiro en Colima. Y de allí se fueron haciendo, es decir, el volumen uno de la divina voluntad se vivió en Colima. Fue el primer retiro que hicieron antes de que se aprobara oficialmente en Guadalajara. Posteriormente se vieron algunos volúmenes más en algunos otros lados. Se fueron a Monterrey, etcétera. Inclusive el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, sí, así como lo escuchan, el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, fue a vivir también divina voluntad, sí. Y vean esto. En Guadalajara comienza en septiembre de 2021, ya con formalidad eclesial. Ya la iglesia, haciendo los estudios pertinentes, aprueben el arquidiócesis de Guadalajara, dijo esto es de Dios, y en septiembre de 2021 formalizó. Es decir, ya nadie te puede decir, es que eso no está aprobado por la iglesia. Guadalajara en México, repito, aprobó divina voluntad. Entonces, fíjense, ellos para mí sin saber de los mensajes de la niña sierva, porque estoy seguro que no lo saben o lo sabrá alguno que otro, por ahí, por probablemente el cardenal Juan Sandoval Íñiguez haya escuchado algo. Pero quiero que sepan bien esto. Fíjense cómo la niña recibe el mensaje el 26 de abril de 2017 y cómo a partir del año siguiente, 2018, empiezan los retiros de la divina voluntad, si tú quieres, informalmente, como en muchos lugares del mundo. Pero en 2021 se aprueba por la arquidiócesis de Guadalajara, es decir, cuatro años después de este mensaje profético que recibe la niña sierva, se cumple el mensaje. Y lo más interesante es cómo ella, aquí en el mensaje, escuchen, les voy a volver a leer el mensaje, dice, tenemos que ir a Guadalajara a vivir divina voluntad. Fíjense cómo ella ya sabía que se iba a probar en Guadalajara la divina voluntad. Por eso ella nos manda a Guadalajara la niña. ¿Y por qué les digo esto? Ya haré un video posterior donde hablemos de los mensajes que la niña recibe acerca de la divina voluntad. ¿Por qué lo menciono? Porque la niña sierva, esta pequeña, es un alma víctima, como Luisa Picarreta. Ella, y esta niña ya vive divina voluntad. Ella tiene, es pequeña. Entonces, lo que quiero que entendamos es que fíjense cómo ella, como alma víctima, obviamente nuestro Señor en estos últimos tiempos le dice que mis hijos se vayan y se preparen allá en Guadalajara. Ahora hermanos, es muy importante esto que les voy a decir y ya posteriormente les haré la invitación formalmente. En Guadalajara para el año 2024, el primer retiro que se va a llevar a cabo en febrero y el último que se va a llevar a cabo en octubre de 2024, se van a invitar a laicos como tú y como yo a vivir el retiro de la divina voluntad junto con los sacerdotes. Es decir, nos van a mezclar. Ese retiro al que yo fui es de puro sacerdote. Muchos me dirán y algunos me preguntaban, oye, tú eres diácono, eres sacerdote. No, yo llegué allí para mí y así se los digo hermanos, por la gracia de Dios me dejaron pasar porque yo llevé a un sacerdote. La primera vez que fui, yo fui acompañado con un sacerdote y por esa razón yo realmente les voy a decir algo. Yo iba nada más como el cargamaletas, ¿no? Es decir, ayudarle al sacerdote. Yo le dije, padre, yo sé que es sacerdotal, a mí no me van a dejar pasar, pero yo lo acompaño. No se vaya solo porque el padre tiene un problema en el pie, no podía caminar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo llevé. Ya cuando estuve allí, el padre abogó por mí, viene conmigo, puede pasar aunque sea no de oyente, pero que esté aquí, que no esté afuera. Y fue que me dejaron pasar, hermanos. Esa es mi historia. Digo, les quiero compartir un poquito de esto. ¿Por qué? Porque esa es la historia como yo llegué al retiro sacerdotal en Guadalajara. Por gracia de Dios y porque el padre abogó por mí fue que yo tomé divina voluntad en Guadalajara, además de que me dejaron escuchar algunas pláticas, no todas, porque algunas sí son especialmente para los sacerdotes, pero estuve prácticamente en un 95% del retiro. Esa es mi historia. Para los que no sepan y probablemente quisieran escucharla o por qué yo entré allí, no es que sea especial, no es que los sacerdotes sepan de esto que yo les esté hablando. No, nadie me conocía. Simplemente, repito, así fue. Bueno, el punto es que para los laicos y los sacerdotes vamos a tener dos retiros. La única condición es que tú lleves a un sacerdote y que sepas de divina voluntad. Si no has leído los libros del cielo de Luisa Picarreta, aunque lleves a un sacerdote, pues no es lo ideal. El requisito es ese. Ya les anunciaré posteriormente por parte del sacerdote o de Carla Lombardi cuáles son los requisitos. Es más bien que ellos lo pronuncien formalmente. Yo simplemente les estoy ahorita anunciando eso. ¿Por qué? Porque la niña nos está invitando a vivir la divina voluntad en Guadalajara. Muchos me preguntan, ah, solamente para finalizar eso. Entonces, el requisito es que lleves a un sacerdote y puedes ir acompañado por él para que ambos escuchen las pláticas de divina voluntad. El requisito para ti como laico es que lleves a un sacerdote y que sepas de los libros del cielo, que hayas leído los tomos, aunque sea hasta el volumen 12. Entonces, ese es el requisito. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Vamos a hacer ya un paréntesis acerca de eso y vamos a regresar al mensaje. Si la niña nos está invitando a vivir divina voluntad en Guadalajara, algunos se preguntarán ¿por qué en Guadalajara? ¿Por qué no aquí en mi parroquia? ¿Por qué no aquí en mi cenáculo de oración? Porque aquí también creemos en divina voluntad y estamos aprendiendo. La razón es muy sencilla y creo que todos la van a entender. Cuando la iglesia aprueba algo, la iglesia no se equivoca. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Tu retiro, tus pláticas en tu parroquia, las pláticas en tu casa, en un cenáculo o donde estén recibiendo las clases, inclusive un sacerdote se las esté impartiendo, debe de haber una supervisión de la enseñanza. Se tiene que supervisar la enseñanza y qué mejor que se supervise cuando estés en un retiro donde la iglesia lo aprueba. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que imparten allí la divina voluntad o los, en este caso, Carlita Lombardi, ellos ya tienen, ya la enseñanza ha sido supervisada por la iglesia. No vas a caer en herejías, no vas a caer en una mala interpretación, porque inclusive puedes caer en sisma o en apostasía. Así te lo digo. Por eso es muy importante que tú vayas a Guadalajara allí a vivir. ¿Por qué? Porque el sacerdote que imparte probablemente divina voluntad en tu lugar puede equivocarse en alguna interpretación. Y cuando él va a llegar a Guadalajara lo que le van a decir es, padre, eso no. Y te lo digo con conocimiento de de eso, con experiencia de eso. ¿Por qué? Las veces que yo he ido a Guadalajara ha habido opiniones de sacerdotes en algunos temas y a los sacerdotes les han dicho, padre, eso no, esto es así. Fíjate, de un sacerdote, ¿eh? ¿Qué te esperas de un laico que te pueda enseñar? Llámese como se llame, ¿eh? Tenga doctorado, tenga una maestría, como sea. Tienen que ir a Guadalajara a vivir la divina voluntad para que la enseñanza que ustedes impartan en su diócesis o en sus cenáculos o en sus pequeños grupos de oración esté supervisada por la diócesis de Guadalajara y que no caigamos en cosas extrañas. Se los digo porque muchos dicen que viviendo divina voluntad ya no van a rezar, ya no tienen que comulgar porque ya son espirituales, ya no tienen que ser personas prácticamente como de sacramentos, ¿no? De ir a misa porque Dios vive en ti. Esas son herejías, eso no es de Dios. Entonces tienes que tener mucho cuidado con quién sigues, con quién aprendes divina voluntad también. Por eso es que la niña nos manda ya. Ahora, si te das cuenta, este mensaje va ligado a lo que la Biblia nos muestra. Quiero leerte ahora ya que sabes eso y que este mensaje se ha cumplido y que obviamente le deben de poner mucha atención a los mensajes de la niña sierva porque son mensajes que se cumplen. Se los dije yo, hermanos. He estudiado sus mensajes. Son mensajes que se cumplen. No va a haber aquí ningún problema. Miren, les voy a leer esta parte de la que ella nos habla Oscar Arnulfo Romero. Les voy a leer rápidamente quién fue. Oscar Arnulfo Romero Galdamés. Nació el 15 de agosto de 1917 y murió el 24 de marzo de 1980. Conocido como Monseñor Romero, es decir, fue obispo. Fue un sacerdote católico salvadoreño, cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador. Celebre por su prédica en defensa de los derechos humanos. Por defender los derechos humanos, él fue mártir. Escuchemos. Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Dentro de la iglesia católica se le consideró como un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres. En una de las homilías afirmó, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así la iglesia encuentra su salvación. Sus acciones son denominadas por los seguidores de la teología de la liberación. Sin embargo, según su secretario monseñor, Jesús Delgado, Romero no estaba interesado en ella. Pero el jesuita Martín Mayer, sí, antes de 1977, la había juzgado como una moda teológica peligrosa. Después, escogió a Ignacio Ellacuria, martirizado como él, y a John Sobrino como sus consejeros teológicos, y destacó en sus homilías cartas pastorales, la opción por los pobres, los signos de los tiempos, la praxis y el método de ver, juzgar y actuar. En la conferencia de Puebla se reunió con los teólogos de la liberación a quienes había negado la participación oficial en Lobaina. Disipó los prejuicios ante la teología de la liberación. En 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz a propuesta del Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, la laureada con este galardón, ese año fue Teresa de Calcuta. Bien, entonces, fíjense, fue nominado inclusive a Premio Nobel de la Paz. Fue asesinado durante la celebración de una eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia de San Salvador. La orden de su asesinato nunca se ha confirmado oficialmente. Entonces, si te das cuenta, monseñor, este monseñor Arnulfo Romero, él defendía los derechos humanos y sobre todo a los pobres por esas razones que fue asesinado. Y fíjense cómo murió, ¿no? Mártir de la eucaristía, además para mí, porque murió celebrando el santo sacrificio. Es muy importante eso que lo recalquemos porque cuando nosotros nos vamos adentrando a la divina voluntad, hermanos, nos vamos dando cuenta que Luisa Picarreta fue un alma víctima, la primera alma víctima que nació con el pecado original. Mucho cuidado con eso. La primera alma víctima que nació con el pecado original. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos, eso ya el padre cuando hice las entrevistas al padre Alfredo Cuevas, él nos mencionaba que obviamente nuestro señor Jesús fue la primera alma víctima, eso lo sabemos, pero muchos le atribuyen a que Jesús fue Dios y hombre, por eso que para nosotros es difícil. La Virgen María también fue alma víctima, pero a ella se le atribuye el que como nació sin pecado original, pues nosotros como nacemos con el pecado original, por eso muchos dicen es que la Virgen María pudo porque nació sin pecado original. Yo no puedo porque nací con el pecado original, pero aquí es donde entra Luisa Picarreta, que ella nace con el pecado original igual que todos nosotros y es la primer criatura en vivir, ser alma víctima y vivir la divina voluntad. Entonces, repito, naciendo con el pecado original. Entonces, ahora, si vemos que el mensaje de la niña habla de que al Papa Francisco lo van a asesinar, también va a ser alma víctima. Si estamos hablando de que ella estaba viendo en ese momento al Beato Oscar Arnulfo Romero, que obviamente ya está canonizado, fíjense cuál es la importancia de él, que obviamente él también fue alma víctima, por eso, o sea, la niña nos habla de ir a vivir a Guadalajara porque dice, tienen que aprender a vivir divina voluntad por si nos toca ser almas víctimas. En la Biblia, ¿dónde podemos encontrar esta parte? Es decir, ¿por qué es tan importante que la niña nos manda allá? Es decir, el mensaje ya está cumplido. Se cumplió porque la niña nos habla antes de que Guadalajara fuera aprobado por la iglesia, nos manda a vivir divina voluntad allá. ¿Por qué es importante vivir o no vivir divina voluntad? Muchos me dirán, yo no quiero ser mártir, yo quiero entrar a un refugio, pero ¿y si no te toca? Porque eso es voluntad de Dios. En la voluntad de Dios estará que tú sobrevivas a la guerra, que tú sobrevivas a la hambruna, que tú sobrevivas a las inundaciones, a la activación de los volcanes, el cinturón de fuego, que tú sobrevivas a todos los sellos apocalípticos que vamos a vivir al otro bicho. Muchos se fueron en 2020 y tú, o sea, muchos de ellos, estoy seguro que todos los que murieron en 2020 por el bicho quisieron vivir. Yo no, yo no estoy, yo no creo que si tú hubieras hecho una encuesta de esas personas que fallecieron, no creo que todas te hubieran dicho, ay, sí, yo quiero morir y listo. No, yo estoy seguro que ellos hubieran querido vivir. Aquí el punto es que no, no se trata de tu querer, sino del querer de Dios. Por eso es importante, la divina voluntad es eso, entregar nuestro querer a Dios para que nuestro querer sea el querer de Dios. Nuestra voluntad no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso lo enseña Luisa Picarreta en sus libros. Por eso es importante vivirlo, porque una vez que tú vivas divina voluntad, vas a empezar a comprender que si es voluntad de Dios que tú seas mártir, Dios te va a dar la fortaleza, como se la dio a San Esteban, el primer mártir de la iglesia católica, y ahorita lo vamos a leer con Biblia. O, ¿qué es lo que te puede pasar si tú como no empiezas a vivir divina voluntad? ¿Qué es lo que te va a poder pasar? Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 18, para que veamos cómo actuó Pedro, el apóstol, el primer papa. ¿Cómo va a actuar Pedro por no aceptar el querer de Dios y no vivir la voluntad de Dios, no vivir la divina voluntad? Y eso que tuvo la enseñanza de nuestro Señor Jesús de primera mano. Muchos de nosotros, yo estoy seguro que quisiéramos haber tenido a Jesús aquí presentes para que Él nos enseñara esto que estamos leyendo en la Biblia. Y sin embargo, vemos cómo a pesar de que Pedro vivió con Jesús y tuvo la enseñanza de primera mano, vamos a ver cuando iba a tener que entregar la vida por Cristo, vamos a ver cómo reaccionó Pedro por no aceptar el querer y la voluntad de Dios. Juan capítulo 18, Jesús es arrestado. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada. La sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos, es mejor muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio, en la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió, No lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo, Si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin Anás le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron, Seguramente tú también eres uno de esos discípulos. Él lo negó diciendo, No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Fíjense, hasta aquí me quiero detener. Vemos cómo Pedro, por no vivir la divina voluntad, negó a nuestro Señor Jesucristo tres veces. Y Jesús le había profetizado a Pedro que lo iba a negar tres veces antes de que un gallo cantara. Aquí vemos cómo se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Primero, porque fue palabra de Dios. Dios, fíjense cómo es importante tener en cuenta las profecías, porque muchos dicen, es que los mensajes proféticos no estamos obligados a creer en una revelación privada, porque el catecismo nos lo dice y la iglesia sí lo ha enseñado. Eso no es de Dios, les voy a decir por qué. Una revelación privada fue la que Jesús le dijo a Pedro, me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Y aquí leyendo Juan capítulo 18, vemos cómo se cumplió la profecía. Por eso es importante lo que la niña nos está diciendo, vayan a vivir la divina voluntad a Guadalajara. Y nos da a entender esto, si no vivimos divina voluntad en Guadalajara, porque está aprobado y porque allí no nos vamos a errar en la enseñanza, vamos a tener una enseñanza verdadera y supervisada por la iglesia. Si no la vivimos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a pasar lo que le pasó a Pedro, muy discípulo, muy apóstol, muy, digamos, de los primeros que recibió la enseñanza de Cristo, pero a la hora de la, de la pasión, a la hora de entregar su vida por Cristo, él dijo, no lo conozco, no soy discípulo de él, no conozco a ese hombre, no prácticamente no conozco de las escrituras, no conozco de lo que él me enseñó. Eso es lo grave, eso es lo grave, hermanos, por eso es importante que nosotros vivamos divina voluntad para que preparemos nuestro corazón y no nos pase lo que le pasó a Pedro. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de preparar nuestro corazón y vivir la divina voluntad? ¿Cómo, cómo vamos a preparar nuestro corazón? Lo vamos a preparar como San Esteban. San Esteban, les voy a leer el capítulo 7, solamente este fragmento, para los que no sepan quién es Esteban, recordemos que los discípulos oraron para que precisamente fueran, fueran elegidos estos primeros discípulos que fueron a predicar los evangelios. escuchemos precisamente esta parte que les quiero leer de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Vamos a escuchar. Dice, les voy a leer más o menos para que sepan quién es San Esteban. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas en los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los dos se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo en este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fe, perdón, a siete hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía el número de los discípulos en Jerusalén, aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes estaba aceptando la fe. Entonces, ahora vamos a hablar precisamente de esto último. Ya vimos entonces que Esteban fue elegido por los discípulos. Vamos a escuchar qué le pasó a Esteban. A él lo apresaron y lo empezaron a interrogar. Escuchemos. Hechos de los apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón y los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta de sus padres que no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida de Jesús, del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaron los dientes con rabia contra Esteban. Pero él lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó, Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense qué tan importante es vivir divina voluntad, porque como Esteban, muchos dirán fue mártir, sí. Si te diste cuenta, Esteban, cuando sabía que lo iban a apedrear, él ve a los cielos y ve a Jesús a su derecha. Él ve el reino de los cielos cuando alza la mirada. ¿Y qué importancia es vivir divina voluntad? Porque cuando vas a vivir divina voluntad, aunque te llegue el martirio como a Esteban y te maten, vas a ver la gloria de Dios. El padre Michel en sus profecías ha dicho que si te toca ser mártir, no te va a doler, no vas a sentir el dolor. Muy importante que sepas eso. Por eso es importante ir a vivir divina voluntad, porque aquí ya lo viste. Al contrario, hasta Esteban lleno de amor, a pesar de que lo apedrearon, que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Es decir, aunque ellos me estén matando, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué tan importantes son esas palabras de Esteban? Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hoy en día, si nos llegara a pasar eso, uno no sabe. Uno puede decir, yo también voy a actuar como Esteban. No lo sabes. No sabes lo que hay todavía en tu corazón. Por eso es importante preparar nuestros corazones para eliminar todo ese odio, todo ese rencor, que podamos realmente al momento del martirio, si nos toca ser mártires, que nos pase como Esteban. Porque aquí tienes dos cosas. Que te pase lo de Pedro y negar tu fe, porque va a venir la persecución. O ser como Esteban y vivir la divina voluntad y, aunque te maten, llegar al reino de los cielos. Esa es tu decisión y es tu libertad. Si tú crees en esto, adelante. Estás invitado a vivir la divina voluntad a Guadalajara. Repito, fechas para el mes de febrero y para el mes de octubre van a ser laicos con sacerdotes. Lleva al sacerdote de tu parroquia. Enseñale este video también para que sepa de qué trata, porque los sacerdotes no están exentos a eso. De hecho, estos hombres eran sacerdotes. Esteban y este Pedro eran sacerdotes. Y miren lo que les pasó. Aún siendo sacerdotes, uno que negó a Dios y el otro que dijo, Señor, yo estoy contigo y que se haga tu voluntad. Entonces, para que aquí sepamos bien esto. Si a ellos les pasó como sacerdotes, ¿qué nos espera a nosotros como laicos? Que solamente tenemos el sacerdocio común de los fieles a través del bautismo. El ministerial lo tiene en ellos y para mí ahí hay una bendición y una protección por parte del Señor más fuerte. Entonces, simplemente lo dejo como paréntesis, como comentario para que ustedes lo piensen, lo mediten. Y si ustedes van a querer ser como Esteban, adelante. Vivan divina voluntad. Si por otro lado dicen yo, eso no es para mí, cuidado porque te puede pasar lo que le pasó a Pedro. Muy creyente, muy yo defiendo a Dios, muy apóstol, muy discípulo, pero a la hora de la hora se corrió, ¿no? Entonces, bueno, este es hasta aquí el mensaje. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Que Dios te bendiga.